Desde Valparaíso a Viña del Mar sobre el estero Marga Marga, el panorama es el mismo que en los alrededores del puerto. Escarpados cerros y rocas completamente cubiertas de arbustos floridos, escasos cultivos, salvo en los valles fornidos por los ríos y que se abren hacia el mar, donde todo rancho se ve rodeado de huertos y de sembrados de cebada. El océano está siempre a la vista, unas veces rompiendo el pie de las escarpadas rocas que íbamos cruzando, otras bañando mansamente las amarillentas arenas de la desembocadura de los ríos que riegan los valles cultivados. El panorama comienza a cambiar en Viña del Mar, hacienda que pertenece a una rama de la familia de los Carreras. La llanura se abre y se ensancha las viñas y los potreros tienen más extensión. Los arbustos toman casi la apariencia de árboles. En los cerros hay frecuentes mantos de pasto fino, donde el ganado encuentra abundante forraje. Y aquí y allá, palmas que adornan los costados del valle. María Granja, diario de su residencia en Chile, 1822, y de su viaje al Brasil, 1823.